En primer lugar yo quiero hoy felicitar a todos los vecinos de este sector de la parroquia de la Concordia, de los vecinos de la urbanización Simón Bolívar, de la urbanización Táchira, Simón Bolívar y del Rafael Luzaneta, que en el día de hoy se unieron todos para hacer un operativo de limpieza en este sector de la avenida Rotaria, donde lo han convertido en un vertedero. Pero además de eso, esta semana tuvimos una asamblea de ciudadanos con los vecinos de este sector. La alcaldía de San Cristóbal también inició la operación bacheo, ya se han colocado más de 100 toneladas en este sector de la parroquia de la Concordia. Este operativo de limpieza también está en la limpieza de las alcantarillas. Pero más que eso, este llamado de atención que hoy están haciendo los vecinos, decirle a la gente, hay que apoyar, hay que colaborar para tener una San Cristóbal limpia. Nosotros aspiramos que ya, con el operativo de hoy, se elimine este vertedero, que ha venido generando contaminación, epidemia, y hoy, gracias a Dios, con el apoyo de todos los vecinos, no, mire, trajeron el cafecito, el pastelito, para los obreros, para todos, eso es lo que hay que hacer, eso es bien, y eso es un ejemplo para los diferentes sectores de San Cristóbal. Y decirles a todos, que a pesar de la situación económica que tenemos, que a pesar de la crisis que hoy nos embarga, hoy seguimos trabajando por nuestro pueblo. Y voy a poner un ejemplo, el día viernes, la tonelada de asfalto se pagaba en 60 mil bolívares, el día martes, la tonelada cuesta hoy 600 mil bolívares. Entonces, oye, no es fácil gobernar así, con esta crisis económica, política, social que nos tienen. Pero sin embargo, hoy, los vecinos unidos están demostrando que quieren, y que tienen, hoy por hoy, también esa obligación de contribuir y colaborar con la limpieza del municipio de San Cristóbal. Nosotros vamos a estar pendientes de este sector, ¿verdad? Los vecinos también, ya está bueno que la alcaldía, la cuadrilla, en el día de hoy, se haga un operativo y mañana vuelva otra vez a la basura. Entonces, es un llamado de conciencia que le hacemos de verdad, y que hoy, los vecinos de la urbanización Simón Bolívar, de la urbanización Táchira, están dando un ejemplo a todo San Cristóbal. Y sé que muchos vecinos también en San Cristóbal se han organizado en plazas, en parques, en barrios. Que Dios me los bendiga. Sigamos trabajando y sigamos luchando por San Cristóbal.